Un montón de ríos, todo mío, mío, díganos boleros, vamos a hablar Desde Tucumabamba, desde Cotoba, Cotoba, Viva Mexicana, América, Cotoba Hey, chicas, señoritas, ay, 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 ay A la ñojaritas, a la ñojaritas, más de buena vida A la señoritas, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A la señorita, y mi madre chica Dj감을 los rey aternoinievous, vamos a hablar Desde Tucumabamba, desde Cotoba Nambra Viva Mexicana, América, hola Chicas, señoritas Chicas, señoritas Chicas, señoritas Hoy voy a tocar, hoy voy a tocar A las margaritas, a las margaritas Paz de buena vida, a las señoritas Margaritas y yo, toda la canción favorita Paz de buena vida A las margaritas, a las margaritas Paz de buena vida, a las señoritas Margaritas y yo, toda la canción favorita Paz de buena vida A las margaritas A las señoritas Chicas, señoritas Chicas, señoritas Chicas, señoritas Chicas, señoritas A las señoritas A las margaritas, a las margaritas Paz de buena vida, a las señoritas Paz de buena vida, a las margaritas Paz de buena vida, a las margaritas Paz de buena vida, a las margaritas